El Dios que llamó a profetas y en Cristo a nuevos apóstoles y discípulos esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros Por eso la sabiduría de Dios ha dicho Yo les enviaré profetas y apóstoles Matarán y perseguirán a muchos de ellos Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas Porque ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario Sí, les aseguro que esta generación se pedirá cuenta de todo eso Hay de ustedes doctores de la ley Porque se han apoderado de la llave de la ciencia No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden Cuando Jesús salió de allí Los escribas y los fariseos comenzaron a acusarlo Exigiéndole respuesta sobre muchas cosas Y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación Jesús recordó a sus contemporáneos Y nos sigue recordando a cada uno de nosotros Que la sabiduría de Dios ha afirmado algo contundente Quizás duro de escuchar Enviará profetas y apóstoles Pero a muchos de ellos los perseguirán y los matarán Es la suerte del martirio Es la prueba de fidelidad Que se pedirá a todos aquellos Que por nunca renagaban de la fe Estén dispuestos inclusive a la entrega de la propia vida Se necesitan de estos testigos valientes Hoy más que nunca En una sociedad que relativiza el compromiso Y cuando a veces los valores se tranzan Como en un mercado de ofertas Y se venden al mejor postor Quisiéramos pedir en este día El don de la fidelidad Para que a ejemplo de muchos profetas y apóstoles Podamos ser Hombres y mujeres Que nunca abandonen en lo que creen Y que a través de esa entrega fiel Testimonien para muchos más Que vale la pena seguir El camino de la fidelidad Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es fiel En el nombre del Padre y del Hijo Y el Espíritu Santo